Fueron radicados cargos por actos lascivos contra guardias de seguridad de San Germán. El 14 de marzo, en el Tribunal Municipal, un agente adscrito a la Unidad de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales del mencionado municipio, en unión a la fiscal Vanessa Rivera, presentaron una denuncia contra el señor Eric Ayala Jiménez, de 50 años, guardia de seguridad y residente en San Germán, por el delito de actos lascivos contra una menor de 9 años, residente en Lajas. A finales del año pasado, una menor le manifestó a su madre que el acusado le había dado un beso en la boca y le había tocado sus partes privadas. Luego de que la jueza María del Pilar Vázquez evaluara las pruebas, hizo determinación de causa para arresto, imponiéndole una fianza de $30,000 dólares, la cual fue prestada mediante un fiador privado quedando en libertad hasta la vista preliminar, señalada para el 31 de marzo de 2022.